Hola, muy buenas a todos gente, que tal hombre, como estáis, me alegro muchísimo de volver a veros gente, como sabéis, toca ya somos creo que 384 suscriptores, nos quedan únicamente 16 para llegar a los 400, me parece una locura porque el canal es jovencísimo vale, jovencísimo, creo que tiene 8 meses, pero estamos creciendo muy bien y todo es gracias a vosotros, vale y como a mi me gusta hacer, voy a dedicar un vídeo único para darle la bienvenida a los nuevos suscriptores que son los siguientes, a continuación os los cuento, mirad, el primero de todos es Sergio Torezano que es, Sergio Torezano que es Totis76, vale, Totis, boom, bienvenido a la familia amigo además he jugado un par de partidas con él y es bastante, bastante gracioso, vale me lo paso bastante bien jugando con él, me lo paso bastante bien jugando con todos pero Totis tiene una manera de encarar la partida un tanto peculiar que a mi me parece bastante gracioso y muy ameno, vale así que Totis, bienvenido a la familia amigo en siguiente lugar tenemos a Samuel Díaz, boom Samuel, bienvenido a la familia amigo, muchísimas gracias por tu apoyo siéntete como en casa, a tu disposición para lo que necesites, vale menos dinero que no tengo, vale pero Samuel, lo que, lo, 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 todo lo que quieras te lo puedo dar menos dinero, vale Curtis K, boom, Curtis, es el tercer nuevo suscriptor Curtis, bienvenido a la familia amigo, muchísimas gracias por el apoyo aquí me tienes para lo que necesites, vale en siguiente lugar tenemos a Vals, boom, Vals que además está participando muchísimo en los directos está participando muchísimo en, de los comentarios, de los vídeos así que Vals, bienvenido a la familia amigo, muchísimas gracias por tu apoyo y luego tenemos a Andrés Felipe, boom Andrés, muchísimas gracias por tu apoyo amigo a tu disposición, me alegro que os esté gustando el contenido y espero que así siga siendo tenemos, no lo olvidéis tres nuevos suscriptores en formato anónimo no os preocupéis, me ponéis en los comentarios Juanjo, nómbrame o Juanjo no me has nombrado o Juanjo, soy uno de los anónimos lo que queráis, vale, yo en el siguiente vídeo comentado en el siguiente vídeo de bienvenida a los suscriptores que sabéis que los hago cada tres días te doy la bienvenida como bien te mereces amigo, vale a todos muchísimas gracias por el apoyo sois cojonudos me alegro de que os esté gustando el contenido y espero que así siga siendo gente no me enrollo más bienvenidos a todos, muchísimas gracias nos vemos pronto hasta luego